bueno mi gente hoy sí es el día el día que se esperaba ya de hace mucho tiempo y por todos ustedes los suscriptores que están participando para el premio de la gallina directamente de su amigo mi amigo el señor Dani Cava allá en República Dominicana queremos felicitar a todos todos los que están participando para este premio y que tienen que entender que de todo lo que están participando uno va a ser el ganador pero recuerden siempre nuestro canal La Familia Recio desde que salió siempre va a tener muchos premios para todos ustedes y recuerden uno va a ser el ganador pero nadie quiero que se sienta más por eso mismo vamos a hacer el premio en vivo para que ustedes vean que todos sus nombres como les mostramos en el video que pasó ahora y todos sus nombres están ahí pero ustedes saben cómo es vamos a escoger a uno en la tómbola va a salir el agraciado el que se va a llevar este pedazo de oro el que quiere ser esta gallina directamente del descastador en República Dominicana que todos ustedes lo siguen yo lo sigo y que es un hombre que tiene mucho potencial en gallo fino de pico y de puela así que ya te saben hoy estaremos en vivo a las 4 pm hora de aquí de Nueva York creo que República Dominicana en el Caribe va a ser las 5 de la tarde a las 4 de la tarde hoy de acá de Estados Unidos van a recibir la notificación de que vamos a estar en vivo así que pendiente mi gente y un respeto mundialmente a todos los suscriptores de parte de nosotros la familia Resi lo queremos a todos de la misma manera cuídense mucho y a jugar gallo a todos los suscriptores de parte de nosotros a todos los suscriptores de parte de nosotros